Mola Es un poco más romántico que antes Parece despejado, de por allí No pueden disparar a lo que no ven Yo me pregunto como coño me ve aquí si ni yo mismo casi me veo ¿Por qué tengo esa mierda de lucecita? ¿Qué es eso que veo ahí? ¡Su cadáver! ¡Wow! ¡Wow! ¡Genial! Mola Sin silenciador y con silenciador ¿Qué tal si te damos más potencia? ¿Qué tal si te damos más potencia? ¡Veis! ¡Veis! Pero si ya tenia seleccionado el Jhin Desde aqui puedo No, saldrá en rojo o algo, no? Ahora No bajéis la guardia Posible contacto Voy a investigar Oh mierda ¿Alguien ha oído algo? Mierda El contrato, me oís? Empezad a buscarlo Pero agachate ¿Por qué no se agacha? Esto, esto Tendría que agachar él solo En los momentos de sigilo Esto, así que estoy en zonas rojas Y esto Espera, quita Puta cobertura Cúbrete aquí No me jodas Ay, menos mal Wow Voy a mirar por otro lado No tengo nada Voy a mirar por ahí Ya ha ido Dar atención Oh, el cadáver Sobrevivió Un disparo en la cabeza Pero al mío No sobrevivió ¿Y el otro? ¿Y el otro? Detrás de la puerta Detrás de la puerta A lo mejor Objeto sospechoso a la vista Voy a investigar Una baja Mucho cuidado Estoy viendo a ver qué hace Joder Cuesta mantener un montón El coche aquí, tío Ahora, ahora No, no, no Ahora no Sí, ahora No, es que está ahí Ahí, ahí Ahora, ahora, ahora Joder Cadáver No cuesta Voy a tope Señal débil Joder Señal débil A mí me valió Vale, esta habilidad Es importante Pero es que Mi Mi gran No Me mejor Este no es Eugene Ah, no Esto fue lo de Eugene ¿Qué haces, cabrón? ¿Te tienes que guardar el arma? Ah, por cierto Me voy a poner Porque si dijo la escopeta Sí que ha acabado Por lo menos para ti ¿Registro sonar arriba? Sí ¿Qué haces, cabrón? En el laboratorio Están emocionados Con la marca de Blum Que nos han dado Blumforge ¿Suena bien? Vip lo ha dejado Dijo que no estaba dispuesto A vender su alma A los dioses oscuros Por el lucro Me señaló a ti Porque de algún modo Me he convertido En el enlace extraoficial El caso es Que no estoy en esto Por el dinero Yo aún no me relacionaría Lo sé y lo sé Todos dicen lo mismo Pero Tenlo ganas De ver Lo que podemos hacer Siento que por fin Me han dado una oportunidad ¿Por dónde? Las reparaciones Y el servicio técnico Estos tipos Me están dando La oportunidad De demostrar Lo que valgo Y voy a cogerla Esta noche Se lo diré A San Me muero Por ver la cara Que pone Si os dais cuenta Sospechoso de ser un pirómano En serio Contratar aquí A todo el mundo Da igual No sé En España Hay un montón de gente Ahí con estudios Buscando empleo Que es imposible Que es imposible encontrar empleo Y le dan Oh mira En su currículum Pone que está siendo Investigado por la policía Obviamente en el currículum No lo pone Pero las empresas Estas Se informan Saben Que es sospechoso De ser un pirómano Lo saben Lo saben Y no te contratarían Pero no Te contratan Hay gente mejor Por ahí Yo solo digo eso Vale Tengo tu archivo Te diré la verdad Fruer Es una mierda Tienen agentes De primera Siguiendote Tío Del mismo estilo Que los que me siguen Solo que yo he podido Ocultar mi rastro Durante años No tienen siquiera Mis datos biométricos Y aún están buscándome Y parece que ahora Van a por ti Del mismo modo ¿Después de Diez años? No lo sé Pero tenemos que averiguarlo Antes de poder trazar Un plan de huida No tenemos muchos datos Para seguir Solo sabemos Que los agentes Descubrieron Que vivías En Villa Vagabundo Sí Bueno Pues no me verán Por ahí ¿Qué hacemos ahora? Tengo una idea Te recogeré Y así pasaremos A la fase 2 No lo digas así Me provocarás Un ataque de ansiedad Mejor que lo tengas ahora Y no cuando lleguemos Porque te usaremos Para que salgan los agentes No Rey, no Me tengo que ir Esto va a subir de tono Por aquí no hay nada A otra cosa Mierda Los dos vienen aquí Tío No 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 Va a entrar No Ve El cadáver Pero ¿Qué? Cojones Tío La pared What the fuck ¿Cómo es posible Que viera el puto cadáver? Joder Coño Hay cinco camperos ahí, tío Cinco Cinco jodidos camperos Bueno Estaba la salida, no, verdad Estaba, estaba, estaba ahí Justo ahí, la estoy viendo Y yo no sé volar, ¿no? O sea, si me tiro me muero Es una pena Uno intenta encontrar una salida Emergencia Que no existe Eso no puede ser la salida de emergencia Fuck Venga Puedo atraerlos, pero Bueno, que ni siquiera vienen Hombre, ya que estaba En el último también, ¿no? Para no tener que cambiar de cámara A ver, también había uno por el puente, ¿no? Dos Pues nada, aquí me la tengo que jugar Distraigo Me acerco Boom, headshot Y boom, headshot Aquí no ha pasado nada De nada Lol, vienen todos Todos, todos La que me he metido Hostia, hostia, hostia Hombre, herido Hombre, herido Más bien muerto Mira, se fue en otra dirección Se fueron todos Que bien, esta Hombre, la que me he metido ¿Qué? 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 Acto 1 complete Complete Ahora vamos por 2 Hombre, ya que estoy aquí Debería ir a esta, ¿no? Para ir un poco alternando, ¿no? No ir a saco tampoco Con lo principal Dios, que no rompí el farol, tío Que mierda, ¿no? Que si yo no rompo faroles Yo no soy persona, tío, ¿no? Quiero preguntarte algo, don misterioso Dispara ¿Cómo sabes lo de los agentes? Digamos que he cumplido con su lista A veces me junto con ellos para averiguar lo que saben Hago unos trabajitos aquí y allá Y así me entero de sus operaciones ¡Estás loco! No eres la primera que lo dice Hasta ahora nadie me ha reconocido Porque colaboraba con los equipos que no me buscaban Hablando del tema Tengo noticias de los agentes que andamos buscando ¿Te apuntas? Claro ¿Qué? Tío, estoy en... Que no, que esto no es área roja Vamos, que no te dejan... Usar a Eugene Porque no le sale de los huevos Ya hemos visto como en la misión anterior Se podía usar perfectamente en zona roja Esto Esto es zona roja Y esto es mi pistola Y hay un porrón de gente Diría que demasiados Aunque lo bueno es que también hay muchas coberturas Pero es demasiada gente, repito Me van a ver, lo sé No, no quería ir ¡Uh! ¿Solo a ti, amigo? Pues no está mal Tranquilo, hombre Solo es dolor de estómago Prefiero al tío ese que sigue a su bola Tengo mejores cosas que hacer Exacto Me van a ver, me van a ver Yo llegué ¡Eso es lo que importa, chico! No, también lo que importa es no morir ¡No, no, no! ¡Baja, baja, baja! ¡Cubrete, boludo! ¡Cubrete, boludo! ¡Sube más rápido! ¡Cubrete más rápido! ¡Ese cabrón! Tengo que interferir un poco más tarde Para que no me toquen los... Pero en sí estaba bien la estrategia Espero que el tío esté donde estaba antes Que seguro que no Seguro que me joden Y no está ahí Madre que les parió Porque ese no es seguro Está claro que lo cambiaron de sitio Ahí lo tienes De la vuelta Yo me piro ¡Chas! Que no puedo mover nada, tío Aquí Bien Voy a tener cuidado con la línea roja No quiero problemas ¡Chas! No, joder Ya está Como mucho me pongo aquí Pero no... Distraigo aquel... Joder Se enfoca a este cabrón Vale, no Me tengo que poner aquí Joder, quiero... Se distraigo Todo ahí Tranquilamente Creo que la gente Siga con su vida, hombre El móvil ni siquiera es mío Ha robado Vale, ahora Si me pongo por aquí Por si acaso Me van a ver Digo yo que no 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 Ningún objetivo sospechoso Nadie Nada de nada Fue un fantasma Eso sí Informa, don misterioso Ya estoy acabando por aquí ¿Alguna idea de lo que buscan esos agentes? El Chicago South Club ¿Y por qué coño los entorpecemos? Porque atacan a objetivos ajenos a la actividad criminal del club Como familia, contactos de negocios ¿Por qué crees que hacen eso? Para desestabilizarlos Los mantienen ocupados Protegiendo a la gente a la que no suelen proteger Avísame cuando sepas algo más Ah, bueno, mira No Gracias por ver el video.